Hola comunidad, un saludo a todos y a todas. En el video de hoy hablaremos del tema de seguros. Según la encuesta de inclusión financiera del Inegi, solo el 30% de la población de la Ciudad de México de entre 18 a 70 años cuenta con algún seguro, y el promedio nacional es más bajo. Según la Conducef, el organismo encargado de defender a los usuarios de servicios financieros, el motivo principal por el que las personas no contratamos seguros es el precio, y el segundo es porque no se considera necesario. Es por esto que en este video queremos explicar un poco mejor este tema. Ahora bien, existen varios tipos de seguros. Hay de auto, de gastos médicos mayores, de vida, de casa, entre varios otros, y cada seguro tiene características diferentes y cubre cosas diferentes. Pero hay dos cosas que siempre hay que tener en mente al contratar un seguro, y esto será la cobertura y el costo del seguro. Primero hablaremos de la cobertura. La cobertura de un seguro es muy importante, pues nos dice ante qué eventos estamos amparados y ante qué eventos no, las exclusiones. Esta información la podemos encontrar siempre en la póliza de nuestro seguro, y es importante tenerla muy clara. El otro componente clave de nuestro seguro es el costo. Aquí tendremos dos componentes, la prima y los pagos que se hacen en caso de un siniestro. La prima es el pago que se hace a la aseguradora por la cobertura, es el pago que se hace mensual o anualmente para estar asegurado. Y los pagos que hacemos en caso de tener un siniestro serán diferentes dependiendo de cada seguro. Aunque estos pagos varían mucho, explicaremos dos que aparecen en la mayoría de los seguros. En primer, el deducible va a ser el pago que se hace cuando se quiere que la aseguradora participe en la pérdida. Es lo que hay que pagar en caso de un accidente. Por otro lado, está el coaseguro, que es lo que hay que pagar arriba del monto del deducible como parte de participación en el accidente. Para hacer esto más claro, imaginemos un caso. María tiene contratado un seguro de gastos médicos mayores con prima de mil pesos mensuales, deducible de 10 mil pesos y coaseguro de 10% sobre la pérdida. María paga cada mes los mil pesos de su prima para estar asegurada. Un día, María necesita una operación que le cuesta 50 mil pesos. María tendrá que pagar 10 mil pesos de deducible y el 10% de la diferencia entre el costo de la operación y su deducible. Esto es el 10% de 50 mil pesos de la operación menos 10 mil pesos de deducible, que nos va a dar 4 mil pesos. Sumando el deducible con el coaseguro, nos va a dar un monto total de 14 mil pesos que tendrá que pagar María y 36 mil que tendrá que cubrir la aseguradora. Con consideraciones iguales podemos calcular lo que pagaríamos si llegáramos a tener un accidente de auto y lo que pagaría nuestra aseguradora. Ahora que vimos un caso hipotético, queda la pregunta, ¿es realmente necesario un seguro? En el caso de un seguro de auto sí es bastante necesario e incluso obligatorio, pero en los otros casos va a depender de la situación de cada individuo o familia. Por ejemplo, muchos trabajadores cuentan con una afiliación e instituciones como el IMSS o el Issste y están conformes con el servicio, por lo que gastar en un seguro de gastos médicos mayores podría no justificar el costo. Lo importante es saber que existe esa opción y pensar si es una buena alternativa para cada persona. Una pregunta muy importante es ¿cuánto me va a costar el seguro? Y el costo va a variar mucho dependiendo de las especificaciones de cada seguro y cada caso particular. Por ejemplo, en un seguro de auto dependerá qué tipo de auto se va a asegurar, su valor, quién lo conduce, etc. Así que para cotizar un seguro es recomendable investigar en las páginas de las aseguradoras, con agentes de seguros o a través de herramientas que nos ayudan a comprar seguros. Por su parte, la Conducef tiene un simulador de seguros de gastos médicos donde podemos darnos una idea del costo del seguro y de las coberturas de varias aseguradoras. Pero además hay varias páginas en internet que nos pueden ayudar a hacer esto. Finalmente, ¿qué consejos podemos considerar al momento de comprar un seguro? En general se recomienda contar con tres cotizaciones para poder tomar una decisión buena e informada. De igual manera, checar la cobertura es muy importante y en caso de tener dudas, hay que comunicarse con la aseguradora hasta tener todo muy claro. No hay que olvidar checar las exclusiones. Otra buena idea es comparar precios en páginas de internet para tener una idea más general sobre los precios. Además es bueno saber que podemos quitar o añadir cobertura a los seguros. Esto va a tener un efecto directo en el precio. Añadir cobertura lo va a aumentar, quitar cobertura lo va a disminuir. De igual manera es buena idea considerar la reputación de la compañía. Para esto la Conducef tiene una tabla con información acerca de las quejas que tiene cada aseguradora. Asimismo recuerden que si llegáramos a tener algún problema con algún seguro, podemos acudir a la Conducef y presentar nuestra queja. Finalmente el último consejo es considerar el seguro. Puede que termine no siendo la opción para nosotros, pero lo importante es saber que esta opción existe y considerarla. Esperamos que este video les sea de ayuda. Algunas herramientas y sitios útiles las podrán encontrar en el archivo adjunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!